nosotros vamos a hablar un poco de y post don roberto en esta semana ha sido en la semana pasada ha sido un revuelo muy grande con el nuevo director con el director de y post don vámonos señor director con la número 8 por favor vamos a hablar de adams se llama adan ahí es que yo denuncié atención luis díaz sabe que luis díaz nuestro amigo es el encargado de impostor en la ciudad de san francisco de macorís no lo sabía bueno y yo lo supe oye porque es un comentario hace mucho en la z101 de gobierno de los sábados sobre ustedes recuerdan el problema que teníamos con la junta central electoral y que yo decía que se puede organizar que muchos muchas instituciones estatales de servicio a través del impostón por ejemplo la renovación de una cédula la solicitud de nacimiento por ejemplo ahí ahora viene la renovación de marbete que tiene un buen servicio pero esas empresas por ejemplo como la deje y la dirección general de impuestos internos utiliza que para que sirve el impostón que hace el impostón se supone que nació y se creó para repartir cartas documentos pero yo preguntaba en la zeta en ese entonces si alguien utilizaba su servicio y que eso había que cerrarlo porque eso no hacía nada y mira lo que surgió ahora mira no es este la vueltecita que le es así es ahora sí señor director pues vamos a colocar la número 8 quien es el director de impostón el director general el director general del instituto postal dominicano y postón adán peguero pidió al presidente en el día de hoy lunes al presidente luis abinader una licencia de su cargo por las denuncias que pasan en su contra por presuntas irregulaciones entre esta entidad con la empresaria internacional mía cargo según la vocera de la institución ana florencio peguero se comunicó vía telefónica con el presidente abinader en el día de hoy y le solicitó una licencia de su cargo hasta que concluya las investigaciones por lo que será sustituido por el subdirector general de ipos don juan francisco barrera reyes entonces en el día de mañana pues el ya el que hoy es sub de ipos don juan francisco barrera reyes ya en el día de mañana va a ser el director esto lo pidió el mismo adam lo que es su licencia él mismo se le puso a la disposición al señor presidente luis abinader que le diera esa licencia para que la justicia pues lo investigara de su parte entiendo que él fue muy responsable de solicitarle al presidente que le diera esta licencia y ponerse a la disposición de la de la justicia en este caso la investigación con una con una empresa internacional mía cargo así que vamos a ver cómo como esto se desarrolla que arrojan las investigaciones para ver en qué tenor pues va a quedar lo que es el señor adam peguero quien hasta el día de hoy era el director de el impostón así que vamos a ver cómo esto va a culminar hasta tanto se presume cualquier vinculación que él tenga tanto con esta tanto con esta compañía internacional y con el manejo que se ha dado esto yo misma entendía que ya eso no existía en república dominicana muchas personas no utiliza el correo como comúnmente se le dice ellos las personas estamos utilizando los curris privados que es una rastrería es exacto es una rastrería pero pero es el servicio que es necesario tener el correo el problema que el estado muchas veces desconoce cosas que por ejemplo tú sabes el dinero ahora mismo es lo que se está usando a nivel mundial lo que más se está usando en los servicios de envío de cartas de paquetes etcétera etcétera entonces en vez de generar ingresos para el estado y empleo hay lo que entonces el director lo que estaba haciendo negocio y le dio la parte de paquetería y de envío a una empresa privada vía cargo y ahora ya un tipo que fue procesado en europa porque yo no sé cuál paquete estaba distribuyendo en europa pero fue procesado por la justicia de europa no sé qué paquete y ahora esa compañía se está desligando de cualquier del tema legal ella simplemente una de sus voceras habló y se y dijo que ellos si tenían un contrato con el impostón pero que se desliga de cualquier investigación que tengan ellos que ver o sea ellos están diciendo que a la justicia dominicana que investiguen al director no que investiguen a la compañía y esto debe de ir de la mano porque para investigar al director tienen que investigar el contrato que hizo con dicha empresa puede ser con esa o con cualquier otra pero en este caso se está hablando que se llama mía encargo así que vamos a ver es robert de amigos televidentes cómo arroja esta investigación hasta el momento todas esas especulaciones de nosotros tenemos que ser pero tenemos que ser objetivos evidentemente la especulación o no atención luis díaz e impostón hay que cerrarlo y podrá que cerrarlo claro dime dime otra cosa más claro como ha hecho con otras instituciones porque si no funciona se cierra tú ves y si no hay la capacidad donde queda el correo en san francisco de macorris te digo que luis díaz después que yo hago el correo no está en la calle duarte en la duarte no 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 el correo no un oficinito en la oficina claro porque es que el correo mira es que el correo el correo si se hubiese modernizado funcionar y es necesario es necesario yo me enteré porque vi a luis díaz una actividad bueno cuando se lanzó el proyecto mi ciudad segura en la universidad autónoma de santo domingo de san francisco de macorris y él me dijo roberto hiciste un comentario en la ceta que esto yo soy director mira que estamos haciendo esto y esto y yo dije ajá dime esto esto es verdad esto es verdad entonces eso hay que cerrarlo o poner una gente que vaya a modernizarlo con los mismos recursos y todavía hay gente ahí pidiendo la liquidación de la gente que desligaron sí es un asunto señores calipodón señor director hay que cerrarlo nosotros somos un asunto señores bala apan